No se ha sentido dueño Tengo que dejar de verte y ponerle a mí a todo lo nuestro Porque tú eres como el aire y yo soy libre de pensamiento No quisiera enamorarme de ti, mujer de Rosario de Igualo Porque tengo quien me quiera que se desvela y acabó el sueño Y las gitanas que lo bailan así, baila reggaetón Y las gitanas lo bailan así, baila reggaetón Así lo mueve tu conducta, quítate la mano y échate pa' allá Dísela a tu hermano Así lo mueve tu conducta, quítate la mano y échate pa' allá Dísela a tu hermano Una gitanas enaborao, una gitanas morena Esa que cuando me baila se me quitan las penas La mira allí en un talle y pa' mí una condena Su prima venía a hablarme, me ha dicho que me cabela Y que vuelva ya a pedir lo que su papa lo quiera Si esa es la que me gusta a mí, quita una canasta y gira Hay que tener talento, pa' eso mami 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 Música Ay, sé, el sol, la tierra y el mar Ay, si quisieras aprender Ay, yo te digo mi verdad, ve Ay, sé, que la vida se llevó Lo que tenías ya, lo ves Y ahora ya lo queda Cómo te siento Cómo te siento, gitana Cada momento De Nueva York a la vara con tus recuerdos De ti te quiero, ay, yo te digo Cómo te siento Cómo te siento, gitana Cada momento De Nueva York a la vara con tus recuerdos De ti te espero, ay, yo te espero Si, 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 me gusta Badajoz Si, 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 me gusta Madrid Dejecí la prima que te voy a decir Si, 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 me gusta Badajoz Badajoz Si, 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 me gusta Madrid Dejecí la prima que te voy a decir Que el otro día llena a vercao 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 Por eso la quiero tanto Déjame en paz, no vuelvas mal Mi vida no es un libro que no se puede borrar Déjame en paz, no vuelvas mal Mi vida no es un libro que no se puede borrar Déjame en paz, no vuelvas mal Mi vida no es un libro que no se puede borrar Déjame en paz, no vuelvas mal Mi vida no es un libro que no se puede borrar Mi vida no es un libro que no se puede borrar Mi vida no es un libro que no se puede borrar Si ella es la culpable de mi voz Me echará la cara perdida Y me da por ella Si ella no duermo y borra son Delirio de alto amor Va a caer loquito perdido Vete, no quiero Vete que no quiero verte Tus besos hay veneno Vete, no quiero Vete que no quiero verte Vete que no venga a perder el tiempo Vete que no quiero Vete que no quiero Duerme contigo Y luego si quieres para verme Sabes que siempre seré conmigo Te arme el amor Y hasta que llegue el día Te arme el amor Pues yo sé bien Que tú te irás con tu marido Yo iré con tu mujer Te arme el amor Y hasta que llegue el día Te arme el amor Pues yo sé bien Que condena con tu marido Yo iré con mi mujer En la fuente del cariño Fuiste mojarte los labios Por eso tu amor Por eso tu amor oscuro Ya dura tanto otro saño Si el amor por amor se paga Me debes tanto cariño Que ni pagando toda la vida Que ni pagando toda la vida Se apaga la deuda Que no, que no, que no Que nunca más querido Yo por tu querer Hoy te arme el millón Que no, que no, que no Que nunca más querido Yo por tu querer Hoy te arme el millón Que no, que no, que no Fadi, 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 fadi Baila racquetón y las gitanas lo bailan así Baila racquetón y así lo mueve tu pututa Quítate la mano y échate el fallao Y quíselo a tu hermano Que si tú quieres racquetón, racquetón yo te doy Allá levanta las manos, vámonos riquitos Que si tú quieres racquetón, racquetón yo te doy Allá levanta las manos, vámonos riquitos Y así lo mueve, y se va y quita la mano Así lo mueve mamá, y se va a tu hermano Que si no mueve tu pututa Quítate la mano y échate el fallao Y se va a tu hermano Si yo tuviera un palacio, contigo me casaría 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 Y es que no puedo, yo no puedo olvidarte y no sé lo que me ha dado No puedo olvidarte y me tienes esperado El negro ve tus ojos, me ilumina Un palacio en tus labios quiero dar Y así lo mueve, y se va y quita la mano Y así lo mueve mamá, y se va a tu hermano Y así lo mueve, y se va a tu hermano Y así lo mueve mamá, y se va a tu hermano Y así lo mueve mamá, y se va a tu hermano Y así lo mueve mamá, y se va a tu hermano Y así lo mueve mamá, y se va a tu hermano Y así lo mueve mamá, y se va a tu hermano Y así lo mueve mamá, y se va a tu hermano Y así lo mueve mamá, y se va a tu hermano Y así lo mueve mamá, y se va a tu hermano Y así lo mueve mamá, y se va a tu hermano Y así lo mueve mamá, y se va a tu hermano Gali 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 gali